Nosotros como actores estamos acostumbrados a poner todos los huevos en una misma canasta. Y es, si no tengo trabajo, si no actúo, me deprimo y no soy nadie. Y perdón, pero no es cierto. O sea, yo creo que en todo parte en conocerse a uno mismo para que ahí suceda la magia de las emociones. O sea, la vida es la que te va a permitir ser mejor actriz. Vive, conoce gente, conoce tradiciones, viaja. O sea, que te rompan la madre, que te rompan el corazón, te lo vuelves a construir, te pones canciones para llorar, luego te pones canciones para reír, te pones a bailar, conocer, bla, bla, y así vas a ser mejor actriz. Yo me considero buena actriz y yo me considero capaz y yo me considero que con esto que soy, soy suficiente y alguien algún día lo va a notar. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Alex Barragán y esto es Cine Más Perro. Un espacio donde juntos aprenderemos de las experiencias y conocimientos de artistas y profesionales de la industria cinematográfica y del entretenimiento. El día de hoy tengo como invitada a Tatiana del Real. Tatiana es una actriz mexicana que comenzó su carrera como actriz infantil en teatro y telenovelas para después desempeñar el mismo oficio en cine, televisión y hasta actriz de doblaje prestando su voz para proyectos internacionales. Ella ha participado en televisión para series como Luis Miguel, Sobre Amor, El César, La Lotería del Crimen y actualmente Las Hermanas Guerra. Así como los proyectos de Cine Gloria, película biográfica de la cantante Gloria Trevi que le valió una nominación al Ariel en 2016 y los largometrajes Solteras, La Calma, Carretera 15 y Masacre en Teques por mencionar algunos. Tatiana y yo hablamos de la experiencia de ser actriz infantil, las diferencias entre actuar en proyectos de televisión contra actuar en cine independiente y aprender a separar el trabajo de quién eres. Tatiana, ¿cómo estás? Bien, estoy muy emocionada por estar aquí, gracias por invitarme. Qué chido. Para los que no sepan, este episodio está grabado un día después de Las Diosas de Plata donde Tatiana fue una de las presentadoras y lo hizo excelente. Ay, muchas gracias. La neta es que, este, pues nunca había presentado. ¿Cómo te sentiste? No, bien, me sentí bien, estaba muy emocionada, estaba muy nerviosa porque aparte no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero había personalidades muy chidas que yo admiro muchísimo y que, pues, una como actriz quisiera tener esas carreras, ¿no? Y admira, cabrón. Entonces, fue muy bonito. Y que te estén viendo ahí como que mete algo de presión, ¿no? Por supuesto. Y que yo los esté viendo porque, aparte, uno cree que estando en el escenario ve oscuro. No, güey, le ves la cara a todos. Y ves las reacciones, ¿no? Sí. ¿Sí te fijas? O sea, tú sí te estabas fijando de, ay, eso a lo mejor no, esto sí. No, me fijaba cuando no hablábamos. O sea, cuando ponían los nominados en la pantalla era cuando podía observar a todos y ahí como que me daba cuenta, están bien, están a gusto, si les está gustando, no les está gustando. Ese ya bostezó. Sí, exacto. ¿Qué pasó ahí? ¿Se está durmiendo? Pero no, ayer estuvo muy bonita la ceremonia. Estuvo, había mucho ángel, mucho amor, mucha pasión y eso creo que está padre. Está padre. Y también creo que voy a aprovechar el momento para agradecer a Pesime, a Alejandro Vázquez, porque, pues, bueno, de hecho voy a decir, este episodio es autoproclamado, patrocinado por Pesime. Literal. Sí, porque, pues, venimos a Ciudad de México por las dioses de plata y Alejandro nos hizo el favor de prestarnos aquí las oficinas, estamos grabando las oficinas de Pesime y, pues, bueno, muchas gracias a toda la gente de Pesime, en el específico Alejandro por este espacio. Por supuesto y también yo agradecer por la oportunidad de dejarme estar en el escenario un ratito. Conchido. Oye, vamos a empezar un poquito desde el inicio, ¿no? Ay, es que el inicio, qué fuerte el inicio. A ver, pues. Tienes tres hermanos mayores, ¿no? Sí. Tengo entendido que, por ahí escuché, que tu mamá fue quien te impulsó como este lado artístico, creativo y como todo, te ayudó como a desarrollar esta energía femenina. Sí, oye, qué buena investigación. ¿Dónde dije yo eso? Pero sí latinó. No, pues es que te tengo bien checada. ¿Puedes contarme un poquito de cómo era para ti estos primeros acercamientos al arte? Por supuesto. Justo como lo dices. A ver, voy a contar la historia que mi mamá cuenta, que es muy chistosa. Mi mamá dice, yo siempre quise una niña, ¿no? Tuve nueve embarazos, de los cuales muchos fueron, pues, abortos naturales. Se lograron tres hombres. Desde el primero a mi mamá le habían dicho, ya no se puede embarazar. Y mi mamá, quiero a mi hija. Después de nueve embarazos, sale Tatiana. Y entonces, güey, pues claro, o sea, su niña, mi mamá era como de mi niña, la más femenina, la más princesa, la hija de mami. Entonces, mis hermanos, en lo que mis hermanos estaban yendo al fútbol, mi mamá dijo, no, pues a mi niña la tengo que meter a una academia donde haya clases de baile, canto, actuación y esas cosas. Y literal, a los cuatro años me metí a una, pues, academia. Y de esos rubros que toqué, pues me encantó la actuación. ¿Desde ahí había clases de actuación para...? Sí, bueno, no había clases de actuación para niños de cuatro años. Más bien, mi mamá me quería meter a las clases y Pedro Camacho, que fue mi maestro en ese entonces, le dijo, su hija está muy chiquita. Y mi mamá, por favor, o sea, mi mamá trabajaba. Por favor, pruébela, una hora, pruébela y yo vengo. Y si no, pues no se la vuelvo a traer. Y él dijo, no, sí, déjemela. Y mi primera obra fue a los cuatro años, hice Caperucita Roja, siendo yo Caperucita Roja. ¿Por qué? ¿No me lo expliquen? No sabía ni hablar, pero ahí estaba. Y la prueba que hay, pues, es un periódico de ese entonces que dice, preparando a los nuevos talentos, a las nuevas estrellas, algo así. Y yo estoy así con mi canastita. Qué chido. Así fue. ¿Qué otras artes o en qué otras formas artísticas te gusta expresarte? Me encanta cantar, aunque no tengo voz de musical o de cantante profesional, pero me gusta mucho cantar. Me gusta mucho tocar el ukulele, el piano y también compongo sin ninguna noción, porque no estudié para nada música. Pero, pues, desde la intuición y el corazón y esto, pues, empecé a escribir canciones, me gusta mucho eso. Fíjate que bailar nunca más lo agarré otra vez. Me gusta mucho pintar, pinto chamarras a mano, muchachos, cuando quieran. O sea, pues, emprendedora también en ese aspecto. Tengo una empresa para que hago decoración de fiestas, que también tiene que ver todo esto con el arte, con el hacer, con el crear. Y me encanta. Qué chido. No, yo, por ejemplo, personalmente, yo nunca he sido bueno como con recortes, con cosas así como que tengan tanto que ver con manualidades, ¿sabes? Pero, por ejemplo, para mí mi primer acercamiento hacia la música fue, digo, hacia el arte fue la música. O sea, yo inicié desde los 12 años a tocar y todo esto y de ahí... ¿Dos años? 12, 12. Ay, yo dije... No, de un amigo que siempre es desde los 3 años. Guau. Y yo es como, guau, de hecho tiene una foto así súper chiquita con una guitarra y es como, ¿por qué? Guau. Pero qué chido. Y, o sea, esto me llevó a lo que ahorita hago junto con mi hermano que es cine. Qué belleza. Entonces, siento yo que es muy fácil cuando tienes como esta apertura hacia el arte o esta sensibilidad que puedas pasar como de una cosa a otra, ¿no? Y también que te lo permita tu familia, ¿no? Sí. Creo que es súper importante eso. Mi mamá, desde que yo le dije, ya ahora sí me quiero dedicar a esto, que fue a los 8 años que yo vi en... Me acuerdo perfecto en la pantalla de mi televisión, casting para el CEA infantil de Televisa y yo le dije a mi mamá, quiero entrar. Mi mamá, no, estás loca, quiero entrar. Y sí, me quedé en el CEA y la única condición de mi mamá era que no bajaran mis calificaciones de la escuela. Y bueno, o sea, mi mamá se dio cuenta que lo amaba tanto que de hecho crecieron mis calificaciones en la escuela. O sea, de 8 me iba a 10, ¿no? O sea... Claro, era como algo que te motivaba más, ¿no? Sí, y mi mamá siempre me apoyó, pero siempre y siempre estuvo detrás de mí. Creo que eso es muy importante. Sí, totalmente. La verdad. Ahorita que mencionas de eso, ¿cómo fue como tu infancia, empezando como actriz infantil? O sea, todo. O sea, desde cómo multitasqueabas entre escuela y actuación. O sea, ¿cómo fue como estos primeros acercamientos con las producciones y todo? Bueno, pues, a ver, después de los cuatro años que hice esta obra de teatro, cada año en verano me metían para hacer una obra de teatro en ese entonces, que sigue haciendo muchos talleres y cursos Edgar Rico, porque yo soy del norte, entonces ahí hacíamos obritas y bien padre. Y después fue lo del CEA infantil. Me quedo y entonces era de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 8 de la noche en Televisa. Yo hacía hora y media de camino de ida y de regreso. Entonces yo salía a las 2 de la tarde de la escuela, comía en el coche, llegaba a Televisa y de regreso en el camino de hora y media, o sea, a las 8 de la noche, hacía mi tarea. Llegaba, me dormía y así fueron tres años. Comiendo en toppers, ¿no? Comiendo en toppers. Sí. En el coche, en el coche la pasaba, pero estaba increíble, o sea, sí, o sea, cada vez que iba decía, esto es lo mío, esto es lo mío. Entonces, claro, en vez de jugar con Barbies, pues, estaba leyendo, pues, libros de actuación, un actor se prepara, o sea, sí, güey, o sea, y padre, de mi generación del CEA, hay pocas personas que están trabajando, una de las que estaba conmigo es Pau Gaitán, que, pues, ahorita está canija. Besos, Pau. Y, bueno, varias más, pero, pues, está cañón porque te das cuenta que no todo el mundo sigue con su sueño, o a lo mejor no era su vocación, yo qué sé. Pero, bueno, esa era mi vida. Fue mi vida tres años. Me llamaban para hacer capitulitos de estas novelas infantiles, de que vivan los niños, de que uno como de extra. Sí, las llegué a ver. Sí, y luego en el Iván de Valentina hice como tres capítulos igual, con un personaje muy chiquito, pero también ahí, en el OMS se me dieron muchas oportunidades de hacer como capitulitos padres. ¿Y tú recuerdas en ese momento cómo trabajabas un personaje, o sea, siendo niña? Porque ahorita, pues, ya creo que, pues, ya siendo más adulto, pues, tienes más conciencia, ¿no? Y ya tienes más conocimientos previos y ya te preparas y todo esto. Pero como niña, ¿cómo era como un primer acercamiento a un personaje? Pues, lo que yo recuerdo es que, literal, pues, agarraba el guión, me lo aprendía y me ponía a jugar en el espejo. Órale. Y lo decía en el espejo, ¿no? Sin más pretensión, sin más la biografía y qué signo es el personaje. No, solo jugaba y jugaba y jugaba. Sí. Obviamente ahorita veo esos capítulos y digo, madre mía, ¿qué estabas haciendo? Pero de alguna manera ahorita que lo dices, como que lo conecto con, creo que es muy, muy, muy común que un niño juegue a ser personajes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo con mis amigos veíamos mucho Dragon Ball. Entonces, era así como, ay, yo soy Goku, yo soy Vegeta. Y entonces, era como que jugábamos y según nosotros nos creíamos. Claro. Y cosas así. Pero es que así tiene que ser hasta ahorita. Sí. O sea, en la actuación uno no tiene que dejar de jugar. Sí. De verdad, o sea, ahí es donde la maravilla funciona. O sea, ahí es donde sale la magia. Sí, sí, sí. Si estás pensando todo el tiempo, no sale, pues no es honesto. Y eso es lo que olvidamos cuando crecemos los actores. Y después de conocer al medio y dónde nos desarrollamos, pues ya no te permites jugar. Sí, totalmente. Ahorita, bueno, ya adulta, ya casada, imaginemos un escenario... Ya me perdieron. Un escenario ficticio en el que tuvieras una hija, un hijo próximamente, ¿no? Es que es un escenario real. ¡Ay! Tengo tres meses. No, no, no. Exclusiva aquí. Pero pronto, sí. ¿Cómo sería tu acercamiento si tu hijo o hija quisiera dedicarse a la actuación y quisiera empezar desde actor, actriz infantil? Chanfle. Le rompería su sueño. ¡Ay! No, no es cierto, no es cierto, claro que no. No, obviamente, le dejaría probar, la llevaría a clases o lo llevaría a clases. Le diría, o sea, ¿qué quieres explorar? No explores nada más esto porque tu mamá es actriz. Sí. Explora varias cosas y ya tú vas decidiendo que te gusta, pero ahorita no te cases con esto. Y si le gusta esto y voy viendo que le gusta, pues es apoyarla porque a mí me apoyaron y yo no tengo... Yo no soy quien para romperle un sueño a alguien. Totalmente. O sea, la vida solita te lo rompe o te lo sigue alimentando. Pero yo, yo no tengo por qué romperle el sueño a alguien. Me peleaba mucho con algunos maestros de actuación porque de pronto le decían a compañeros o compañeras, de es que tú no sirves para esto. Güey, ¿quién eres tú para decir que no sirvo para esto si el arte es tan subjetivo? Totalmente, sí. O sea, yo sé que no soy monedita de oro y no les va a gustar mi actuación a muchísimas personas, pero ¿eso qué? ¿Te imaginas cuántas personas le dijeron a Bob Dylan cantas feo? ¡Exacto! O sea, claro, es Bob Dylan, ¿sabes? Sí, exactamente. Sí, y precisamente creo que es como el trabajo más importante que tienen los papás. Yo, yo soy papá ya. Ah, ¿y cuántos años? Tengo dos. Uno lo tuve, como dicen, me comí la torta antes del recreo, lo tuve a los 18 años y mi hijo más grande tiene 13 y mi hija chiquita tiene 7. Entonces, creo que es súper importante eso, como dejar que ellos vayan descubriendo y darle las herramientas y apoyarlos en lo que sea. O sea, por ejemplo, mi hijo, que ya está en una edad ya como preadolescente, él ahorita está descubriendo mucho el básquetbol y le encanta el deporte y es como que sí. O sea, no le meto como la presión de típico papá que quiere que mi hijo sea deportivo, es más bien como quieres hacer esto, yo te apoyo con lo que yo pueda y hasta donde tú quieras, ¿sabes? Y con la chiquita, por ejemplo, yo noto mucho como muchas habilidades hacia el arte y mucha sensibilidad hacia el baile, la pintura, o sea, canto. Ahí en mi casa tenemos los instrumentos y de repente jugamos con eso y digo, está bien padre, pero no le meto la presión, o sea. No, es que van ellos creando su propia personalidad, es que son individuos, entonces, ¿cómo imponer lo que nos imponen, pues? O sea, ¿por qué? O sea, ahorita uno de grande se pone a pensar qué tanto soy yo y qué tanto es la iglesia, lo que mis papás me impusieron, lo que la familia dice, lo que la tradición, la sociedad, bla, 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 bla. Es muy difícil porque pues partiendo de, no sé, o sea, desde que naces, es más, ahorita que está muy de moda el gender reveal, es azul y rosa, ¿sabes? Sí. O sea, ya de alguna manera ya está medio impuesto socialmente el rosa es de niña, el azul es de niño. Sí, completamente. Y desde que va a nacer el bebé, si es niña ya le compraron todo rosa y si es niño ya le compraron todo azul, entonces es muy difícil como saber así como desde dónde surge algo como tuyo o qué tanto es de la sociedad, ¿no? Exacto. Y pues lo mejor creo yo desde mi punto de vista es estar peleado con eso, o sea, hay muchas cosas que tú como, o más bien el ser humano, pues es un ser social, ¿sabes? O sea, tú estás construido de todas las influencias y todo tu entorno en el que naciste, o sea, a ver, no sé, si naciste en México en una familia católica, pues a lo mejor creciste con la educación católica. Si hubieras nacido en Japón, hubieras sido budista o no sé, ¿sabes? O sea, todas esas cosas es muy relativo, totalmente. No, y es muy difícil también creo para los papás, porque honestamente pues no hay como una escuela que te enseñe a ser papás y tú lo haces desde tu intuición y desde lo que hay ahí adentro y desde lo que aprendiste. Sí. Y es normal, pero sí creo que llega un momento en que te empieza a chocar lo que ya no te gusta. Totalmente. ¿No? Y eso está padre porque, y creo que a los niños ya les empieza a pasar desde antes, a mí me pasó el año pasado, no le digan a nadie, pero justo el año pasado, güey, que fue cuando me corté el cabello, fue la rebeldía de que mi familia me decía cosas y ya me hacía un crunch en la cabeza que no podía. Y, y, y entonces hasta ahí, porque claro, mi mamá me enseñó que los psicólogos eran de locos y que yo no podía ir al psicólogo porque no estoy loca. Y, y hasta el año pasado, es así, y hasta el año pasado empecé a ir y, y ya dije, no, no puedo con esta estructura, la tengo que mover, ya no me siento a gusto. Entonces, no hay que permitir que eso pase con, con los niños, más bien que desde, desde chiquitos sepan que quieren y vayan descubriendo poco a poco con nuestras herramientas, con nuestra ayuda, pero ellos. Sí, está padre. Y ahorita que mencionas eso como de, de terapia y este, todo el lado como de psicología y todo esto, ¿tú crees que la actuación te ha ayudado a entender mejor tus emociones? No, yo creo que el psicólogo me ha ayudado a entender mejor mis emociones. La actuación. A identificar, no sé, ciertos rasgos, ciertas cosas que dices, no sé, o sea, por ejemplo, yo, yo no soy actor, pero he tomado cursos de actor para, para dirigir actores, ¿no? Ajá. Entonces, yo me he dado cuenta como de esas cosas, o sea, como, eh, no sé, tienes que generar estas cosas físicas para, eh, proyectar tristeza. Entonces, es como, ah, mira, cuando hago esto y esto, esto es tristeza. Entonces, sí me ayuda, yo siento que sí me ha ayudado, o por lo menos esos pequeños ejercicios, sí los sentí como que me ayudaron a saber, eh, a, a identificarlas, ahorita estoy triste, ahorita estoy, este, enojado. No sé si tú has vivido algo. Creo que a mí me pasa al revés. ¿Sí? La vida misma es la que me hace identificar en escena qué es lo que está pasando, y no al revés. Creo que, sí, o sea, yo le preguntaba a mi maestra de actuación, mi sensei, mi gurú, se llama Rocío Belmonte, es una directora de casting de pelis bien chidas, y le decía, maestra, ¿cómo puedo ser mejor actriz? Y me decía, güey, pues vive, o sea, la vida es la que te va a permitir ser mejor actriz. Vive, eh, eh, conoce gente, conoce tradiciones, viaja, eh, que te rompan la madre, que te rompan el corazón, te lo vuelves a construir, te pones canciones para llorar, luego te pones canciones para reír, te pones a bailar, conocer, bla, bla, y así vas a ser mejor actriz. Entonces, sí creo que más bien todo parte en conocerse a uno mismo para que ahí suceda la magia de las emociones, más bien. Para mí es al revés. Sí, sí, sí. Y también ser muy observativo, ¿no crees? Sí, por supuesto. Porque a lo mejor tú tienes una experiencia de vida muy distinta al personaje que te están poniendo, pero lo puedes a lo mejor relacionar, ¿no? Sí, es observar cada que sales a todo el mundo, porque uno nunca sabe. Ahora que lo que dice la maestra, ¿no? Güey, pues vive, ¿no? Pero si me toca ser una asesina serial, pues no voy a ir a matar a todos, ¿me entiendes? Entonces, sí, es mucho observar. Te tocó hacer un proyecto en el que fuiste policía, ¿no? Policía, sí. Sí, o sea, es una experiencia que no tienes. Nada que ver, o sea, nada que ver. Tuvimos, eso es lo padre también del trabajo de campo, de poder tener trabajo de campo, porque todo se hace tan en chinga que pues no tienes de dónde sacar herramientas y es tu intuición y a ver cómo te va. Pero acá tuvimos la oportunidad de platicar con policías mujeres, policías hombres que nos orientaron un poco y estuvo bien padre, la verdad. Sí, no. Y todo esto, ¿no? ¿Tú cómo has vivido esta experiencia? Tú casi has tenido mucha experiencia en televisión. Pues es que la tele, el tiempo es dinero. Entonces, realmente, yo lo que creo de la televisión es que es mucho de los actores, porque no hay más, no tienes más, no te permite el tiempo, la oportunidad de dirigir a tus actores, la oportunidad de poner una fotografía bonita, la oportunidad de cambiar la iluminación para que se vea. O sea, es muy difícil. En el caso de los unitarios, que hice muchos unitarios, a mí me tocaba de pronto hacer 40 escenas al día, que era en una lloras, en la otra y te tienes que cambiar. En la otra ya te estás riendo y te tienes que cambiar. Y en la otra ya te están violando y te tienes que cambiar. Ajá, pero, ve, no sé por qué está tan satanizada la tele, porque es muy gozoso también hacer tele. Es increíble porque ahí eres tú y eres tú. O sea, no hay más. Y es rífate con este poco tiempo que tienes y disfrútalo y hazlo. Y es muy bonita la tele. A mí me encantó hacer tele y aprendí muchísimo. O sea, yo creo que si no hubiera hecho tantos, lo que callamos las mujeres, la vida es una canción y todas esas cosas, pues a lo mejor no estaría donde estoy hoy, porque aprendí muchísimo. En las telenovelas es muy parecido, pero, por ejemplo, en estas nuevas series, también es muy rápido, pero son menos escenas porque sí se permiten hacerlo más bonito, ¿no? O sea, se permiten que la foto esté más padre, que la iluminación esté más padre. Sí se permiten construir un personaje. ¿Te refieres a como de streaming? Sí, exacto. Como estas series de que 20 capítulos y eso. Es muy rápido también, pero sí se preocupan más por el contenido, por lo que la gente va a ver y está padre eso. Sí, súper. Oye, y bueno, también hablando de este tema, yo como provinciano, yo crecí muy alejado como de estos monstruos del entretenimiento como TV Azteca, como Televisa. Tú eres de aquí, de Ciudad de México, y pues literal tú creciste en estudios y cosas así, ¿no? Literal. ¿Cómo fue? O sea, ¿nos puedes contar un poquito como de tu experiencia desarrollándote, creciendo, rodeado de todo este mundo? Ay, pues, ¿qué te digo? Este, Televisa era un monstruo, pero para mí era lo que siempre quise hacer. Yo me acuerdo ver estas telenovelas donde salía Belinda y así, yo decía, yo quiero, yo quiero ahí, yo quiero. Y no te las tapabas en los pasillos. Claro, imagínate, ibas como fan a pedirles fotos, por supuesto. Las mamás se quedaban ahí cuatro horas esperándonos mientras nosotros jugábamos a ser niños y actuar y todo, increíble. Y poco a poco se va rompiendo, se va rompiendo este sueño romántico, güey. Es muy loco, pero sí se va rompiendo. El sueño romántico no existe. No existe, de verdad. O sea, tienes la vocación y nunca te vas a dejar de dedicar a ser productor o a dirigir tus cosas porque tienes tu vocación. Pero de ahí a que yo sea la próxima nominada al Oscar, pongámoslo en porcentaje. Es casi imposible. Puede pasar, no digo que no. ¿En probabilidad? Pues, pues, casi nula. Pero en ese entonces, cuando una tiene ocho años, tiene la vida por delante, empieza a ver a sus artistas favoritos tan de cerca, dice, yo sí puedo. Yo puedo y yo puedo hacer lo que se me antoje. Entonces te quieres comer el mundo y empiezas a idealizar tu vida y empiezas a ponerte metas, ¿no? Diciendo a tal año, yo quiero hacer una peli, yo quiero tener un premio a tal año tal. Y yo me ponía de chiquita, me acuerdo, intentando hablar inglés porque ahí no me furulaba muy bien. Diciendo como, gracias a la academia, ¿no? En el espejo. Y güey, es muy bonito, pero vas creciendo y te vas dando cuenta de la realidad. Y es muy duro. Sí. Es muy duro, pero a la vez es muy gozoso porque cuando vuelves a trabajar después de ese golpe, aprendes a valorar las cosas, güey. Sí. O sea, aprendes a valorar un segundo en el set. De verdad, a valorar el trabajo de cada uno de los que están ahí. Sí. Y es bien padre. Bueno, yo ya llorando casi. De ahí me fui a TV Azteca porque yo lo... Y estuviste varios años en TV Azteca. Y la que eso. Sí. Me fui a TV Azteca porque me hicieron una jalada en ese entonces en Televisa de que yo tenía un personaje en una novela y a la mera hora me dicen, no, pues ya llegó la hija de no sé quién y la meten a ella. Mi primera decepción. Güey, güey. A una niña de... ahí tenía 12. Pues yo, en depresión... Le rompes el corazón. Claro. Y mi mamá me dice, nunca más vas a actuar. No me gusta verte llorar. A ti no te pueden partir el corazón. Eres mi niña. Y yo, ok, pues no vuelvo a actuar. Y de pronto, así de que me dicen, oye, ¿no quieres hacer doblaje? Y yo, ¿eso es actuar? Sí, pero con la voz va. No, y de pronto, oye, ¿no quieres hacer un corto? ¿Qué es eso? ¿Cine? Ok. Y... pero es cortito. Ah, sí quiero. Y entonces mi mamá decía, güey, dijimos que ya no vas a actuar. Y yo, no, en Televisa. Empecé a hacer doblaje, empecé a hacer cortitos chiquillos. Hice mi primera película que se llamaba Tres Naciones, una peli salvadoreña, a los 14, por ahí. Y de ahí veo La vida es una canción. Veo a una muy buena amiga que ahora es, que se llama Almeitzel. La veo actuar y digo, sí, ella puede, yo también. Hablé a TV Azteca, sí. Buenas tardes, soy Tatiana. Sí, soy agresada del CEA. Quiero actuar con ustedes. Y me dijeron, mañana ven y trae tu currículum. Al otro día tenía mi primer capítulo del, del, no me acuerdo qué. Y empecé a hacer unitarios. Ahora en TV Azteca. Ahora en TV Azteca. ¿Y cómo? O sea, bueno, ahorita lo dices así como, agarré el teléfono. Sí, o sea, sí ciertamente fue, agarré el teléfono. Sí, no, no, no sé si había Google en ese entonces, pero... No, pero, o sea... Busqué el teléfono de TV Azteca, agarré y dice, me pasan para lo que callamos las mujeres. Me contesta en ese entonces la directora de Casin, Blanquita Brera. Hola, yo soy Tatiana Suárez del Real y quiero entrar. Bueno, ven mañana. Y así. Sí, sí, te lo pregunto y como que hago hincapié en esa pregunta porque es a lo mejor una duda que alguien a lo mejor tendría. Oye, ¿cómo contacto a TV Azteca? ¿Cómo contacto a tal productora? Y pues, o sea, hay muchas formas, ¿no? Google, muchachos, Google. Google, que no se nos cierre el mundo. Bueno, a ver, yo conozco gente que le manda mensajes a los directores que les gustan y consigan algo. O sea, de verdad hay mil maneras. Sí. Si hay ganas, buscas la ventana, como hablábamos hace rato. Sí. La salida. Sí. De hecho, por ejemplo, en el episodio que grabamos con Fer Montez de Oca, que es el distribuidor de No Vaya a Esta Clase Mañana, hablamos precisamente de eso. O sea, ¿cómo te acercas con un distribuidor? Porque a lo mejor suena así como que bien difícil para alguien que va empezando. ¿Por dónde? O sea, no tengo los contactos, ¿no? Y así. Y literal hasta nos dijo una respuesta hiper mega fácil que yo tampoco la sabía. Era de que, pues, güey, le marcas a Imcine o le escribes a Imcine y le dices, Imcine, tengo una película y necesito distribuidores. Y te pueden mandar una lista de distribuidores con sus contactos. Y ya. Ah, miren, así es sencillo. Se nos cierra el mundo, güey. Sí, sí, claro. Se nos cierra el mundo en serio. A veces es más fácil de lo que piensas, simplemente es como que buscarle un poquito, hacer la chamba de investigación, ¿no? Sí, claro, claro. Sí. Oye, a ver, ¿cómo fue? Ya, o sea, ahorita nos platicas toda la experiencia de televisión, ¿no? Este, ¿fue difícil para ti hacer el salto o el cambio de televisión a cine? Por supuesto, muchísimo. Ayer que escuchaba, bueno, si ustedes pueden escuchar el discurso que dio Eugenio Derbez cuando ganó Mejor Actor. Muy bonito. Increíble. Para mí también fue muy difícil. Digo, no tantos años, ni es una, son carreras completamente diferentes, pero de alguna manera me identifiqué porque, porque sí, yo era la actriz de Unitarios. Yo era la actriz que más había hecho Unitarios en TV Azteca en ese entonces. Y entonces yo me acuerdo que había directores que me decían, en ese entonces yo admiraba mucho a Silvia Navarro. Y me decían, tú eres la nueva Silvia Navarro. Tú estás cañona. O sea, tú, guau, quería dar el salto a cine o les comentaba de me gustaría hacer cine. Y siempre me decían, no, pero tú lo haces increíble en Unitarios. No, no necesitas hacer cine. No tienes necesidad. Sí. Y yo, no quiero hacer cine. Y me acuerdo que empecé a hacer muchos castings y no me quedaba en nada. Y yo decía, pero por qué, si yo soy la Silvia Navarro de TV Azteca. ¿Por qué me van a decir que no? Si yo lloro bien bonito. ¿No? Y no lo entendía y seguía haciendo castings y me seguían diciendo que no. Pero yo me aventaba, ¿eh? Porque incluso hice castings en inglés. Güey, ni idea. Y yo iba y los hacía. Nunca, nunca frené. Nunca me dio miedo nada. Yo me aventaba. Y hasta que después dije, bueno, me voy a, empecé a ver varios cursos de directores de casting para cine o actuación para cine y estas cosas. Y dije, bueno, pues me voy a meter. Porque honestamente yo decía, no, güey, yo no quiero ser solo actriz de unitarios ni de telenovelas. Yo quiero ser actriz. Quiero hacerlo bien en todos. Quiero hacer teatro que no entienda. Que lea el guión y que diga, ¿qué es esto? Esto lo tengo que hacer. Sí, tener el rango de poder, o sea, hacerlo en cualquier forma de actuación. Sí, o sea, para mí era de, ¿por qué me limitan? No me limitan, muchachos. E hice los cursos para entender. Y ahí dije, claro, güey, el cine es otro lenguaje, no es lo mismo. El cine es diferente. Y mi primer casting después de esos cursos fue Gloria. Órale. Qué chido. Sí. Hay que hablar de Gloria. Gloria es bien padre, véanla. Sí, está muy padre. Tú interpretaste a Mari Goquitas en este, ¿no? Y justo sobre eso te iba a preguntar. O sea, y bueno, también después en Luis Miguel interpretaste a Alejandra Guzmán, ¿no? Sí. Son dos personajes que pues existen o existieron. O sea, el trabajo de un personaje histórico, pues es muy distinto a un personaje de ficción, ¿no? Sí. ¿Cómo fue para ti trabajar un personaje histórico? Un personaje histórico y aparte personas que todavía están vivas. Ajá. Bueno, para empezar, pues en Gloria no podíamos tener contacto con, yo con Mari ni nada, ¿no? Nada, pues es que es una investigación de campo, investigación en el celular, en la computadora, de decir, a ver cuáles fueron sus etapas, cuándo empezó, investigar su vida más o menos, de dónde es, de dónde viene. Ver videos, porque sí, porque sí existen videos todavía de cuando estaban en Boquitas Pintadas. O sea, sí hay videos de cuando ella era la estrella. Y yo me identificaba mucho porque, pues, bueno, no, creo que todos, güey, cuando tienes mucha hambre y quieres jugar y quieres hacer y quieres ser famoso, ¿no? Y de ahí me agarré y dije, güey, no puedo ser igual, pero creo que ya agarré la esencia, entonces confía en lo que vas a hacer. Y realmente, si a la gente no le gusta, pues, sorry, ¿no? A quien le tiene que gustar es a ella y ya con eso me doy por bien servida. Y así nos aventamos. ¿Y si le gustó? Le gustó, le gustó, muchacho, le gustó, le gustó, le gustó, me dijo gracias porque justo eso, captaste muy bien mi esencia y además estás muy bonita. Muchas gracias. Y yo. Qué chido. Sí, muy padre. Y con Luis Miguel, pues, fue otra cosa completamente diferente, Alejandra Guzmán, güey. Lo que ellos me decían es, no queremos una copia. Mmm, qué chido. Tú ya tienes el físico que funciona, ¿no? Para el callback, me decían, no queremos una copia, queremos tu versión de la Alejandra Guzmán. Entonces era una escena así, chiquitita, tenía un texto y de ahí me dicen, y de ahí tienes que improvisar. Y yo, chale, güey. Y pues sí, me improvisé como unos 10 minutos diciendo pura babosada, ya ni me acuerdo, pero me divertí muchísimo. Pero jugando, ¿a qué eras, Alejandra Guzmán? Y así funcionó. Qué padre. Sí. No, me imagino, o sea, qué divertido, qué trabajo como hasta, como si estuvieras haciendo como investigación para un documental, ¿no? Sí. O sea, de, 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 hasta estudias cómo se mueve, cómo habla, qué gestos hace. Qué padre. En ese sentido también, ¿qué tanto tú, no sé si en estas experiencias que tuviste, te pasó como, ha pasado como con algunos actores de que pierden un poquito su esencia por tratar de tener la esencia de alguien más o proyectar la esencia de alguien más? Por supuesto, pero nunca se pierde, o sea, se pierde durante el proyecto, pero yo creo que, por eso se llama actuar, por eso se llama ficción. Y creo que los actores tenemos que estar capacitados para saber diferenciar que es ficción y que no. Sí. Eso sí, yo estoy muy peleada con que, pues con estos actores que se pierden después de un personaje, claro, son increíbles, pero que tanto sacrificar tu vida. Porque ahora voy a tocar otro tema. Nosotros como actores estamos acostumbrados a poner todos los huevos en una misma canasta. Y es, si no tengo trabajo, si no actúo, me deprimo y no soy nadie. Y perdón, pero no es cierto. O sea, yo cuando descubrí, porque también, o sea, hubo un, el año pasado no tuve nada de trabajo y estos años han sido dificilísimos. Y no me imagino para los demás, porque somos un buen. Sí. ¿No? Y de pronto hablo con amigos y me dicen, güey, yo estoy igual o yo estoy peor y unos mejor. O sea, cada uno tiene un camino diferente, pero, pero cuando, cuando estaba sin hacer nada, yo decía, es que no le encuentro sentido a la vida. Y, y el año pasado y antepasado fue muy difícil y yo decía, es que no, no hice nada, no hice nada. Y de pronto dije, no mames, te casaste, güey. Encontraste el amor de tu vida. O sea, tienes una amistad increíble ahora con tu mamá. Te diste cuenta que no te gustaban muchas cosas. Decidiste ir al psicólogo. Te volviste una mejor persona. Eres buena amiga, eres buena hermana, eres buena tía, quieres ser mamá. Yo, güey, Tatiana del Real, que es la Tatiana actriz, es una pequeñita cosa de lo que soy. O sea, ¿por qué fregado si no tengo trabajo me voy a deprimir si tengo tantas cosas increíbles? Y además, bueno, no sé si se dio en el mismo año, pero pues también emprendiste con tus negocios. Sí, ah, y justo emprendí los negocios. Yo decía, güey, hice más de lo que pensé. Sí. Pero no, uno no lo ve, porque entonces no estuviste nominada, no estuviste en la película de tal, no estuviste, pero todas las demás sí están. A ver, las redes sociales también, muchachos, dejen de ver redes sociales, son una farsa. O sea, yo, en la actualidad, sigo poniendo fotos en un camper de hace cuatro años, para que la gente vea que estoy trabajando, porque a la gente no le vas a mostrar que estás mal. Ay, ya me lo sé. Perdón. Pues sí, es que eso es lo que nosotros sabemos muchas veces y que la gente a veces no se para. O sea, la gente te está mostrando lo que te quiere mostrar. ¡Claro! O sea, no te va a mostrar su peor cara, te va a mostrar su mejor siempre y donde le va bien y donde está feliz y donde tiene éxito, ¿sabes? Sí, güey. Y claro que existen momentos en los que te caes y eso claro que no estás con el celular de, ay, estoy bien deprimida. Claro. O sea, a menos de que, pues, puede que sea tu intención llamar la atención con eso, ¿sabes? O sea, sí. Sí, y aparte no ven todo lo que conlleva también, o sea, sí. Por ejemplo, ayer yo no pasé por prensa, pero es ustedes, no lo saben hasta ahora. Yo no pasé por prensa porque, claro, yo no soy nominada, pero fui la presentadora. Ah, les vale madres. Yo, a mí no me pasaron ahí. Y yo, ay, duele. Y yo diciéndole a mi marido, ay, tómate tres fotos. Pero ya tienes que pasar. Y yo ya voy, ya voy. Ay, tómame tres fotos rápido. Me toma las tres, güey. Así. Y yo editándolas para que, ay, mira, aquí se me vio. Para poder subir una foto y que la gente diga, ay, estuviste en Las Diosas de Plaza presentando. Y todo es una farsa, muchachos. Totalmente. Nosotros también lo hemos hecho. O sea, de que nos ponemos en la alfombrita roja, ponemos el celular con un tripiego o algo así, y pum, fotito. Y es como, ¿quién te la...? O sea, sí, guau, la prensa no la tomó. No, no es cierto. Pusimos el celular ahí, ¿sabes? O sea, y eso es algo que, bueno, tampoco quiero que se tome como desanimando a la gente de esta profesión. No, porque está chido. Está chido, está chido. Pero no, la intención mía es como, no se dejen llevar por estas cosas. Y a final de cuentas, no es el objetivo final, ganar el premio, estar en la alfombra roja, todo esto. O sea, lo ideal es hacerlo porque te gusta, porque es parte de ti, o sea, porque la actuación, o en mi caso, la dirección o la producción, es parte de quién eres, ¿no? No buscas, que es difícil separarlo en estas profesiones, la aprobación o la aceptación de otras personas, porque literal, vives de eso. Es difícil. Es difícil, pero a final de cuentas, en teoría, lo deberías hacer porque es parte de ti, porque te gusta. Por supuesto. Sí es muy difícil, tienes toda la razón. Pero creo que también llega un momento en la vida donde te das cuenta que en esta industria nada depende de ti ni de tus capacidades. Y lo digo incluso tú como cineasta. O sea, digo, no, porque es que es diferente, porque ustedes hacen sus propios proyectos. Pero cuando, o sea, si tú entraras a maquilarle a alguien o a trabajar con alguien, nada depende de ti, güey. O sea, como nosotros como actores, si entramos a un proyecto de Netflix, TV Azteca o lo que sea, nada depende de nosotros, ni de mis capacidades, ni nada. Y al principio se vuelve muy personal. Porque en el caso de los actores, cuando te dicen que no, te están diciendo que no a tu voz, a tu cuerpo, a tu nariz, a tus ojos, a tu actuación, a tus sentimientos, a tus pies, a tu todo. Y se siente muy personal. Y te deprime porque dices, no soy suficiente. Pero muchachos sí lo somos. No tienen nada que ver. O sea, si ustedes supieran, bueno, se los voy a contar, o sea, lo que yo me he enterado del cliente, cómo decide quién es y quién no. O sea, de que, ay, se parece a mi exnovia y la amaba, ponla a ella. Así, o sea, no tiene nada que ver si actúas bien, si actúas mal, si estás alta, flaca, gorda. No importa, en serio. Y cuando te das cuenta de eso, vives muchísimo más tranquila. Y te aprendes a valorar más y a valorar tus capacidades y decir, güey, yo soy buena actriz, yo me considero buena actriz y yo me considero capaz y yo me considero que con esto que soy, soy suficiente y alguien algún día lo va a notar. Sí, sí. Ahora, esta nueva ola de cine independiente, que ahorita se está haciendo mucho, es increíble porque que se visualice tanto y que se deje descentralizar, porque también nosotros como actores decimos, ah, para ellos no soy suficiente, pero yo creo que sí soy suficiente. Ah, perfecto, no los necesito. Yo voy y hago mi propio proyecto. Porque se puede y porque lo que ustedes han hecho, lo que Guadalajara ha hecho es que se vea muy fácil. Y a que te den ganas de hacerlo, a que te den más hambre de hacerlo. O sea, mi esposo es director y cuando conoció a... cuando conoció cómo se hacía el cine en Guadalajara y como ellos lo hacían, él dijo, no manches, sí se puede. Yo lo veo mucho como un... Siempre me gusta describir el cine como un arte colaborativo. O sea, es imposible hacer cine solo, ¿no? Completamente. Y en ese sentido, la colaboración creo que puede enriquecer mucho los esfuerzos individuales de que tú quieras hacer tu película, ¿no? Entonces, creas una comunidad. Yo eso es como nosotros en Guadalajara, creo que estamos haciendo mucho cine, es precisamente eso. Hacerte amigos de diferentes personas. Y esta persona puede ayudarte a aportar esto y este el otro. Y ahorita te toca a ti, que es tu película, pero a la siguiente le toca a la de tal persona. Y así es como vamos creando cosas con nuestros propios recursos, nuestros propios juguetes y apoyándonos mutuamente. Creo que eso es súper, súper importante e indispensable para poder hacer cine. Sí, hacer equipo y saber con quién hacer equipo. Sí. Porque, por ejemplo, a mí me toca acá que mucha banda quedamos en... Güey, hagamos algo. Claro, hagamos nuestros proyectos, ¿no? Y quedamos un día en ver qué se nos ocurre y todo eso, y nomás no se hace. Pero yo sí tengo un equipo aquí en México, donde yo sé que le marco a mi director, que hacemos cosas muy independientes y muy... Lo de policía. Le marco a... Se llama Ricardo Vargas. Y le digo, Rich, no, por favor, no tengo trabajo. Hagamos algo. Y al otro día me dice, ahí está el guión, vámonos. ¿Sabes? Hay que saber con quién hacer equipo. Y también, fíjate la diferencia que yo veo de Guadalajara para acá. No creo que toda la gente, pero creo que mucha sí. En Guadalajara aprendieron a hacer muchas cosas. Sí. En México no. Como que te especializas en un área y ya no te puedes... Exacto. Por ejemplo, yo conozco mucha banda de Guadalajara que dirige, también le sabe a la cámara, también edita. Güey, es que lo tienen todo, ¿me entiendes? O sea, ustedes se preocuparon por seguir estudiando y nosotros de no, no, yo no más actúo. Entonces es mucho más complicado de alguna manera hacer equipo. Digo, ahorita yo ya aprendí a hacer vestuario, ¿no? O sea, cositas diferentes porque así te lleva la vida. Voy a hacer una comparación que a lo mejor suena medio fea, pero ahorita lo relacioné como con eso. Es que, pues creo que realmente aprendes a hacer esas cosas a partir de la necesidad, ¿no? Y a lo mejor aquí, que es una ciudad más acostumbrada al cine o a la televisión, a todos estos medios de entretenimiento o audiovisuales, pues hay un cierto privilegio de poderte especializar más en ciertas áreas. Cuando allá, por ejemplo, nosotros cuando íbamos empezando, era literal nuestros proyectos, Diego y yo, hacíamos de todo. Diego editaba, pero entre los dos me dirigíamos, uno hacia cámara, uno hacia el otro, o sea, uno hacia sonido mientras estabas dirigiendo. O sea, eran esas cosas por necesidad, ¿sabes? Sí. Y de alguna manera ahorita ya eso te genera como muchas herramientas que puedes utilizar para, no sé, voy a inventar algo, ¿no? El proyecto que va a dirigir mi amigo, no voy a ser director, claro, porque es el proyecto de mi amigo, pero puedo entrar como productor o puedo entrar como editor o puedo entrar como otra cosa. Y así ya estás aportando algo al proyecto, le estás sirviendo a alguien, a esta cosa que estamos creando. Y estás haciendo lo que te gusta. Y estás haciendo algo que te gusta, sí, o sea, que no necesariamente es a lo mejor eso, o sea, de que no voy a protagonizar la peli, pero estoy siendo parte de esto, que me hace feliz, al final de cuentas. Sí, completamente. Y también siento que aquí, justo lo que dijiste, le di tener clavo. Nos quedamos en una zona de confort porque, como hay mucho trabajo, siempre nos van a estar llamando, siempre, en algún momento, hasta que te das cuenta que, a pesar de que la industria ha crecido, pues también la gente que se ha especializado en esto ha crecido. Y también son increíbles, ¿no? Muchos. Entonces se vuelve más difícil. Y ahí es cuando dices, chale, ¿por qué no aprendí antes a editar? ¿Por qué no aprendí antes a esto? ¿Por qué no antes, cuando tenía dinero, me compré una camarita? ¿Por qué? ¿No? Que nunca es tarde, que creo que lo que a mí me gusta mucho de ustedes es eso, que nos da el hambre, nos incitan a hacerlo. Yo produje un cortometraje con mi esposo, después de hacer Carretera 15 en Guadalajara, y fue increíble porque él me decía, no, 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 necesito un video, así es, y yo, no lo necesitas. Es que no lo necesitas. Necesito a alguien de vestuario, yo voy a hacer vestuario. Maquillaje, yo voy a hacer maquillaje. No sé qué, yo voy a hacerlo, yo vi cómo lo hacían. Si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y así fue, y padre. Sí, sí, sí. O, por ejemplo, necesitamos campers y necesitamos esto. No necesariamente. Es que no necesitamos. ¿Sabes? O sea, simplemente, no sé, te prestan, voy a inventar una casa, ¿no? En una casa puedes agarrar un cuartito y ahí es para que se cambie, para que todo eso, no tiene que haber un camper, un ejército de campers y cosas afuera de la ocasión para eso. Que claro que encarecen mucho el precio de la producción. O sea, eso es un chorro de dinero, ¿sabes? Que, pues de alguna manera, lo repito, nosotros por nuestra necesidad hemos aprendido a resolverlo de esa manera. No, o sea, a ver, y si tienes el dinero para los campers, inviértelo en la post, inviértelo en cosas más importantes, en una locación más chida. O a lo mejor en tener tratos más equitativos con la gente también. Porque eso es algo muy también común en esta industria que nosotros procuramos no hacerlo. Pero, o sea, está la estrella y tiene su camper y tiene un trato así súper privilegiado. Y luego a los extras les dan un nochecito. O a los staff, al gaffer, al no sé qué, tienen un trato muchísimo más distinto. Y si lo ves también en salarios y todo eso es como, híjole. No, y está cabrón porque la verdad como actores somos muy privilegiados. O sea, el crew es el que llega antes y se va después de nosotros. Y ahora yo lo veo y digo, y todavía nos damos el lujo de, ay, no, no, no me voy a poner esto. Ay, ahorita 10 minutos, voy a ir al baño. Güey, no, o sea, no. Pero también lo que dices es que aquí la industria te malacostumbra. Sí. Y entonces cuando llegas a trabajar a otros lugares, pues no entiendes la forma de trabajo porque acá te tratan como Dios. Sí. Que está mal. Que está mal porque nosotros somos los que más descansamos. Nosotros, o sea, sí, somos los que damos la cara, pero también creo que ni muy, muy, ni tan, tan, como diría mi madre. O sea, tiene que haber un equilibrio allá porque es un trabajo en equipo, tanto la tele como el teatro como el cine. Sí. Si no aprendes a trabajar en equipo y si no aprendes a que los otros también tienen necesidades, tienen hijos, tienen vida, pues no está chido, la verdad. Sí, es un ejercicio de empatía también mucho. O sea, de todos somos seres humanos. A final de cuentas, todos quieren llegar a su casa con sus familias o simplemente a descansar. En su soledad, como sea. Pero también creo que estas experiencias, porque de todas formas van a seguir existiendo, ¿no? Es como que hablar de esto va a cambiar el mundo y ya no va a existir un trato como más privilegiado con actores o con directores, productores, etc. O sea, sí, sí va a seguir existiendo. Esto hay que entender qué tipo de proyecto estás. A lo mejor en un proyecto en el que te va a tocar cambiarte en el carro o va a haber otro proyecto en el que te va a tocar un camper para ti sola, ¿sabes? Pero lo que estos ejercicios, como trabajar en independiente y en cosas más chonchas, creo que lo que te debe dejar es como esta empatía de entender que las otras personas también tienen sus necesidades y tratarlos bien, tratar de tú también aportarle a la gente, ¿no? Desde un saludo hasta, por ejemplo, a nosotros nos pasó en una producción, ¿no? Que nos sentamos en una mesa con extras. Y, ¿cómo el director y el productor están sentados con extras? Ay, ¿qué tiene? Es una mesa. No pasa nada, somos seres humanos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero desde eso, tú ya le estás dejando algo a las demás personas, ¿sabes? O sea, ya le dejaste a lo mejor una buena experiencia, una buena anécdota a la persona con la que te sentaste. Y desde ahí ya estás haciendo un pequeño cambio. Por supuesto. Y también, este, también identificar, ¿no? Porque hay gente que indudablemente, bueno, hablando de actores, ¿no? Hay gente que sí tiene vocación para ser actor o que quiere la fama y la tranquilidad y el dinero. Y está muy bien. Pero entonces busca eso. Si tú de verdad tu vocación es actuar, pues actúa donde sea. Y habrá veces que seas muy privilegiado y habrá otras que seas menos privilegiado. En esta cuestión económica de los campers y eso, pero muy privilegiado de acá. Porque te vas a llevar personas increíbles. Y en proyectos chiquitos es donde más familia se hace. Y más salida tiene el cine, a mi parecer. O a lo que yo quiero hacer. O sea, en proyectos chiquitos es donde podemos estar nominados a festivales chidos. Tienes más credibilidad. Puedes jugar mucho más. En cambio, en proyectos mucho más rápidos no puedes crear un personaje. O sea, todo tiene su pro y su contra. Mucho más libra, ¿no? Sí. Porque, o sea, hasta tú puedes jugar. Yo lo veo ahorita con la distribución de una clase mañana. O sea, puedes jugar hasta con la distribución de qué tipo de cines entras, ¿no? O que a lo mejor, ¿y cómo haces tu publicidad? Nosotros hacemos nuestra propia publicidad. O sea, nosotros no es como que tenemos una agencia, una distribuidora grande y con una maquinaria gigante. Comunal y que ya nomás te casca, yo veo viendo lo que hacen. O sea, viendo cómo suben cosas a las redes sociales. O sea, nosotros mismos lo hacemos. Y nosotros mismos tenemos el control de decir, ah, se me toca hacer como esto y esto y esto. Decidir qué y decidir no. En cambio, sí. O tú lo das a una distribuidora, ella decide si le cambian el nombre a tu peli o no. O si tú lo das a, no sé, si es por maquila, pues el mismo cliente decide qué actor quiere y qué no. Entonces ya tu película que tú querías hacer, ya se convirtió en una película con las figuras que están ahorita, ¿no? Para que Cinepolis te la agarre o para, sí, esa. Pros y contras. Sí. Oye, bueno, me voy a desviar un poquito, hablando de lo mismo, pero ¿hacia quién tú admiras de la industria cinematográfica? ¿Hay alguien, una actriz o hasta un director, director, algo así que digas a esta persona admiro mucho? Mexicana desde siempre, Arcelia Ramírez. O sea, para mí ella es el top de las top porque ella tiene la humildad de hacer cine, teatro y televisión. Y también porque, pues, una tiene que comer, hace cine independiente, cine comercial, hace de todo y es una, sí, es una actriz que yo admiro muchísimo. Con un rango muy, muy grande. Sí, o sea, para mí sería hermoso poder tener una carrera parecida a la de ella o incluso acercarme un poco a lo buena actriz que es, ¿sabes? Es lo que te iba a decir, sería como una carrera que buscarías tener algo así. Sí, completamente, completamente. Antes, claro, antes mi tirada era irme a Hollywood y ser Isa González, bueno, en ese entonces Isa no estaba allá, pero ¿sabes? Algo así. Sí, tenía una carrera similar a lo que está haciendo ella. A lo que está haciendo ella, pero pues no, pues no, no, y en mi realidad es que yo no voy a dejar de actuar nunca en mi vida. Y mi posibilidad hoy aquí es esa y es muy grande. Sí. O sea, para mí, y si algún día la vida me lleva para allá por un casting que hice, pues qué padre, pero si no, no pasa nada. Sí. Justo ayer, ¿quién fue? Alguien ganó, no me acuerdo, ya lo creo, qué mal que no me acuerde, pero alguien que ganó un premio, este, en su discurso dijo algo así de que tarde o temprano va a llegar, tú síguete preparando. ¿Qué? Eh, Mónica Huarte. Mónica Huarte, sí, sí. Mónica Huarte, que esperó 27 años para tener su oportunidad en cine de un protagónico, ayer que ganó Mejor Actriz, decía, no se rindan, si yo después de 27 años lo logré y tengo una diosa de plata en mi mano, todos pueden, güey. Estuvo muy bonita también. Muy hermoso, muy hermoso. ¿Y viste esa peli? La señorita, sí, claro. Buenísimo, a mí se me hizo genial lo que hizo ella. A mí me sacó de, qué raro, pero qué bonito arriesgue, pues es que uno espera ver una comedia, porque tú ves el póster y es una comedia, y de pronto es una cosa tan oscura, que sí, es muy impactante. A mí, la verdad, lo hemos platicado Diego y yo, y lo he platicado con gente, yo aplaudo mucho esa peli, porque creo que hicieron desde el marketing una cosa así bien padre, porque la marketearon como una película. Chica, voy a drolla, ¿no, Martín? Tú piensas que es algo y después cambia. Literal, literal. De entrada, o sea, yo sí, yo, esta es mi opinión personal, pero yo no consumo tanto las comedias, las que son como más mediáticas y más comerciales, la verdad, yo no lo consumo tanto. Y vi el póster y vi esas cosas y dije, no se me antoja para nada. Pero entiendo que del otro lado, mucha gente, al contrario, dice, ah, voy a ver esa película, porque sale Mónica Huerta, que la conozco, y se ve marketeada como una película súper comercial. Y me imagino el impacto de la gente entrando al cine y decir, wow, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Y yo ya cuando la vi, ya me habían dicho, va a ser algo totalmente distinto de eso. Entonces ya cuando la vi, ya entraba conociendo de qué iba. Fue como, wow, qué chido, qué padre. Yo no me la esperaba, ¿eh? O sea, para mí sí fue una sorpresa completa y el arriesgue me parece increíble. Y el arriesgue incluso de Cinépolis, de decir, vamos a lanzar esto que es completamente, sí, que el que le estamos diciendo a la gente es comedia y no es comedia. Es un, ¿qué será? ¿Un dramón? Es un thriller, ¿no? Un thriller, sí, exacto. Sí, sí, sí. Y una cosa muy oscura. Yo creo mexicano, he escuchado esa comparación. Ah, qué chido. No, y Mónica está espectacular, la verdad. Sí, no, y la verdad es que deberían de, si estuviera mi control, abrir más a este tipo, a cine distinto, a cine que ya no sea como lo que veníamos viendo desde hace años. Sí. A dar una variedad más grande para que el público pueda, o sea, porque muchas veces existe como esto de otra mexicana nada más, otra comedia más, ¿no? Y la gente luego se queja de que no tenemos buen cine, pero entonces es como, ¿de quién es culpa? ¿De los que proyectan este tipo de cine o de los que están consumiendo este tipo de cine, ¿sabes? Es como el huevo de la gallina. Yo siempre he creído, porque aparte en el cine o ponen pelis muy independientes de pronto, o ponen pelis muy comerciales. Yo siempre he creído que tienen que ir mezclando. Tienen que ir mezclando y habrá público para cada peli y también creo que, o sea, obviamente, o sea, si tú empiezas poniendo pelis muy independientes, la gente no se va a meter, pero ve mezclando, o sea, ni tan independiente ni tan comercial y poco a poco la gente va a ir siguiendo al cine a ver lo que les estás poniendo. Y entonces ya no pones tanto comercial y te vas yendo por ese rubro y ya no pones tanto comercial y la gente va a ir, güey, porque es el cine. No sé, una mezcla ahí, no sé. Sí, y a lo mejor lo platicamos y muy idealistamente, o sea, seguramente si alguien de programación nos escuchaba decía, no, no se puede poner esto y esto y esto y esto. Sí, hay muchachos abusos. Así que, ay, todos tontos. Sí, 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 ¿cómo les explico? Pero, pero claro, o sea, y hasta dar más oportunidad a cine mexicano porque las, o sea, hay un chorro de películas de Hollywood, estamos muy influenciados por el cine de Hollywood y, o sea, de entrada ves una nueva película de Marvel y ya abarcó todas las salas de un cine y ves una película mexicana independiente y están dos salas y en dos horarios y cosas así. Yo no sé, me gustaría en algún momento platicar con alguien de programación para saber cómo funciona eso, pero sin un mundo idealista también, creo que la audiencia podríamos apoyar de alguna manera, pues, consumiendo más este tipo de cine, dando la oportunidad a ver estas nuevas historias. Al cine mexicano, al cine mexicano, completamente. Y también, como dices, ¿no? Este, los cines, aceptar cine de género también, cine diferente, porque eso no, yo tuve, bueno, yo hice lo de Masacre en Teques, que es un slasher mexicano, muy chido, se llama obviamente Masacre en Teques, por la burla de Masacre en Tejas, y es la ópera primera, el CCC. Qué chido. Y, y pues, no, todavía no llegamos a cines, porque es un slasher, y es como, sí, pero porque Halloween sí está, sí, pero mexicano, no, 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 si no es comediano. Yo siempre he creído que un buen guión vende. Es más, un buen guión teniendo malos actores, vende, te lo juro, o sea, un muy buen guión vende, pero pues en las historias es donde menos le invertimos. ¿Tú te has metido, has escrito un guión, o te interesa escribir algo? Por supuesto que me interesa, en Masacre en Teques, yo soy guionista, porque es una película que se hace dentro de una película, ¿no? Y entonces vamos a hacer la ópera prima de un compañero que me roba, porque yo gané la ópera prima, y nos vamos a un lugar donde nos empiezan a matar. Entonces está, está súper cool. Y yo estudié un curso de guionismo para la peli, para tener un poco más noción y eso. Y de ahí de pronto como que me sentaba y empezaba a escribir, y literal, güey, siempre me he quedado como interior, noche, y ya, no sigo. Pero tengo muy buenas ideas, porque por ejemplo, ahorita estamos escribiendo un corto entre tres amigos, uno es el que lo escribe, pero nosotras hemos dado ideas maravillosas de estructura, el giro de tuerca, esto y por qué no, esto lo pones acá y así. Pero no me he sentado a escribir algo. De hecho, justo ahorita salió una convocatoria de mujeres, de puras mujeres, sobre abuso en el ámbito laboral, ¿no? De que mandas, no sé bien si un guion o una historia que te haya pasado, y te daban un apoyo. Y eso es lo primero que voy a hacer, a ver qué me sale, pongan changuitos, te sientes suerte. Qué bien, qué chido. ¿Tú? ¿Yo? Sí. Por ejemplo, la siguiente peli que vamos a hacer, Diego y yo, es coescrita por los dos. Uy, nice. Y va a ser codirección. Entonces, es bastante interesante. Y sí, o sea, de hecho, curiosamente, yo en mi mundo de músico, cuando era niño, mis primeras acercamientos al arte o cosas así, era escribir canciones. Entonces, yo sí lo siento como que, de hecho, bien chistoso. Porque me acuerdo muy claramente de la primera canción que escribí, y era cuando tenía como siete años. No, chiquito. Y era una canción sobre un primo que, o sea, es un primo que tiene tres años más que yo, y de repente le entré en ese moodcito de que ya no juega con los niños. Entonces, hice una cancioncita sobre mi primo que ya no quiso jugar conmigo. ¿Tu primer guión? Y tenía como siete años, o sea, y sí siento como que la escritura siempre ha estado un poco ahí en mí. ¡Qué bonita! Desde ese primer ejercicio, luego hacía canciones. Yo cuando tocaba en diferentes bandas, tenía un amigo que él escribía casi siempre la música, y yo escribía casi siempre las letras, ¿no? ¡Qué chido! Y así, o sea, y cuando ya me metí en este mundo del cine, sí siempre he hecho, es muy diferente escribir una canción a la estructura de guión, o hasta escribir un libro, ¿sabes? Es muy, muy, muy distinto, son lenguajes distintos, ¿no? Sí, claro. O sea, para mí la escritura se me hace muy interesante, la música también, ahorita un acercamiento que he tenido muy padre, muy distinto a la siguiente peli, es a través de la música. Yo no sé por qué empecé a conectar como con el guión, como con la música que buscamos para esta peli, y entonces empecé a hacer maquetas de la música. Y yo como que tenía como que en la mente como una idea de un pianito y cosas así, y dije, a ver, déjame para, o sea, porque la intención no es que yo componga la música como tal, o sea, nosotros tenemos nuestro compositor con el que vamos a trabajar, pero como le proyecto lo que quiero, entonces yo empecé a hacer bases musicales, y eso se me ha hecho bien interesante, vuelvo a lo mismo que decíamos hace rato, creo que cuando tienes esta sensibilidad artística te puedes como mover un poquito. Y está padre porque nunca pierdes lo nuevo, ¿no? O sea, ahorita vas a hacer una peli desde otro lado, ¿no? Sí. Desde donde lo abordas tú, pues desde la música. Sí. Y sí, para nosotros los actores creo que también es igual, cada personaje te da algo, ¿no? Como ustedes, cada historia les da cómo llegar, cómo sensibilizarse, y está padre. Hay, aparte de ahorita que platicamos del guión, ¿alguna otra área dentro del cine o, pues en sí, de, de, pues, artes que te gustaría explorar? O sea, hay muchas cosas que me gustan. El vestuario me encanta, creo que soy buena. El diseño de producción me gusta mucho, o sea, todo lo que tiene que ver con arte, me encanta. Me encantaría experimentar ser AD, porque soy muy gritona y creo que funcionaría muy bien. Tienes que tener mucho eso, o sea, mucha como... Autoridad. Autoridad, exactamente, sí. Sí, porque, o sea, el director tiene que estar tranquilo haciendo lo suyo. El AD tiene que tener todo bien estructurado para que el director pueda hacer lo suyo, ¿no? Y los actores. Creo que podría estar interesante. La continuidad también me encanta, porque yo soy muy fijada en mi continuidad. Entonces, soy como obsesiva en eso. No dirigiría. O sea, lo que ustedes hacen, chicos, son como aliens o algo así, yo no sé. O sea, el poder... O sea, el que tengas varios actores de diferentes escuelas, de diferentes lugares y que unifiques la actuación, para mí es la cosa más difícil del mundo. O sea, yo no podría, yo no sé cómo lo hacen. Entonces, directamente... Rodeándote de mucha gente que sabe muy bien cómo hacer sus cosas. O sea, creo que ellos, para mí creo que es la clave. O sea, como escuchar a la gente y rodearte de gente que tú le puedas transmitir tu vida. O sea, a lo mejor como lo que estoy haciendo ahorita con la música, ¿no? O sea, como tú, esta es la base de lo que quieres o de lo que tienes en la mente y rodearte de gente que puede... Muy, muy, muy talentosa que pueda desarrollar todas esas cosas y confiar en ellos, escucharlos y trabajar mucho en conjunto. Sí. Es difícil, pero creo que... Muchísimo, estás loco. Creo que es la base. Estás loco. O sea, no. Por más que te escuche, no, no hay manera. O sea, directora, sí creo que no. Fotografía, me parece súper bonito, pero pues no. O sea, tendría que meterme a darle con todo. O sea, tampoco creo que lo abordaría. Producción, sí me gusta. Solucionar, me gusta mucho solucionar. Sí. Soluciono. En eso creo que soy buena. Es bien padre porque yo siempre... O sea, yo que he hecho dirección y producción, está bien padre que son como... Viene de energías distintas, ¿sabes? O sea, como que una más de un lado masculino, a lo mejor otra de un lado más femenino. Claro. ¿Sabes? O sea, para mí el lado de producción o más administrativo, más organizacional, es como... Yo lo tomo mucho como mi hemisferio masculino, ¿sabes? Sí. Y más como si veo música, dirección, todo esto es como mi lado femenino. Los detalles, la emoción, es otra cosa. Claro. ¿Tú cuál sientes que domina más en ti? Ay. O vas a decir, estoy balanceada. Estoy súper balanceada. No, pues yo creo que la femenina. Sí. Pero sí me gusta organizar, me gusta solucionar, me gusta eso, pero pues no, o sea... Pues desde los cuatro años ya andaba ahí, o sea, como que las emociones... Claro. Se desarrolló más esa área. Sí, sí, se desarrolló. Qué padre. Oye, vamos. No sé por qué, Claudi. Vamos empezando a cerrar. ¡No! Ah, ok. Para cerrar te voy a hacer cinco preguntas que me gustaría que contestaras. Madre mía. Sin pensarlo tanto, así casi casi lo primero que te venga a la mente, ¿va? Va. Ok. ¿Qué es el éxito para ti? Estar tranquila y en paz. Súper. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Estar en un set. O sea, actuar. Súper. Bueno, si tuvieras, también te puedes extender un poquito, ¿verdad? No tiene que ser así como que súper breve, nada más, o sea, como no lo pienses tanto, ¿va? Si tuvieras el poder de proponer una regla en la industria cinematográfica en México, ¿cuál sería? Pues que todos somos iguales. O sea, tener los mismos privilegios en cada rubro. Sí, como tratos más equitativos, ¿no? Tratos más equitativos. Y literal, pues si estos llegan a las seis, todos lleguemos a las seis. Si estos se van a las diez, todos salgamos a las diez. No, si él tiene una silla para sentarse, ¿por qué él no? Y así. Si este tiene desayuno, todos tienen desayuno. Claro, porque este sí está comiendo salmón y al otro le dan un taco de aguacate. Bueno, el aguacate está muy caro. El aguacate es caro, ¿eh? Te fuiste un poquito. No, no, la regué. Bueno, sigamos. ¿Qué es algo que ahora sabes y que te hubiera servido o te hubiera gustado saber cuando ibas iniciando tu carrera? Que soy más que ser actriz. Que eso, que soy más que ser actriz, que soy persona y que también tengo el poder de disfrutarme sin estar en un escenario ni en el set, aunque eso me dé mucha felicidad. Y, ¿qué puedo hacer? Eso es algo que no sabía. Y hoy por su pinche culpa. Ahora, me hubiera encantado saber qué podía hacer antes, porque seguramente ya tendría un par de proyectos más. Sí. ¿Qué viene para Petena del Real este año? Si se puede, pues que hables de algunos proyectos que te emocionan. Pues ahorita estoy en un personaje increíble, porque es completamente fuera de lo que he hecho en toda mi carrera. En una serie de Netflix que, no sé si le vayan a cambiar nombre, pero ahora se llama Las Hermanas Guerra. Estoy muy contenta, porque aparte justo me cae este proyecto después de no trabajar un par de tiempo, porque yo hacía muchísimo teatro y decidí salirme del teatro para descansar. Y entonces, de pronto ya que quería regresar a como, contrátenme y nada, pues peli tampoco. Ahorita estoy escribiendo, te digo, un corto con dos amigos para hacerlo este año. Y el proyecto que me emociona mucho y que lo estoy disfrutando cada segundo, porque cuando se acabe, no sé cuándo vuelva a tener la oportunidad de estar parada en frente de una cámara. Sí. Eso es creo que esencial de disfrutar el momento de hacer, ¿no? O sea, vivirlo como eso, como, pues no sabes cuándo va a ser la próxima vez que estés en un rodaje, no sé cuándo sea la próxima vez que voy a hablar contigo, entonces vamos a disfrutar el momento, ¿sabes? Es que no lo sabes, exacto, o sea, de pronto escucho a gente que dice, puta, ah, güey, era la primera, la mía, y me la cambiaron a la última, ah, puta, no, me pagaron mal, no, es que no quieren pagarme la comida, güey, horrible el catering. Y yo digo, no mames, güey, en serio, en serio, en serio, así, no sabes cuándo vuelvas a estar parada aquí. O sea, ¿para qué vienes? Sí. ¿Para qué? ¿Qué te emociona de esto? Si te gusta tanto actor, ¿por qué chingos te estás quejando por todo? Sí. ¿Viste la película de Babylon? ¿La de Diego? Sí. Sí. Diego, Brad y... Sí, sí, sí. Y Nick Rush. Margot. No sé si recuerdas un momento, ya cuando, ya, o sea, ya creo que es casi hasta el final de la peli, que el personaje de Brad Pitt va a un set y se nota como esa vibra. Ay, sí, güey, sí. Sí, como que después de muchos años, como que capta esto. Por supuesto. Y se nota desde que voltea, no me acuerdo quién es, creo que es el del sonido o alguien, alguien que algo le está haciendo en su vestuario o algo así, y que cuántas películas hemos hecho, y se nota cómo contempla todo, cómo trata a la gente. Eso para mí proyectó muchísimo esto que acabas de decir en esa peli. Que no sea demasiado tarde para la gente. Exacto. Porque para ese personaje fue demasiado tarde. Fue, le pasaron muchos años. Precisamente eso sería como, para mí lo ideal, con lo que todos deberíamos de tener como este acercamiento a casi casi toda nuestra vida. Sí, por supuesto. Con esa, con esa, con esa energía, ¿sabes? Por supuesto, por supuesto, disfrutarlo. Por algo hacemos lo que amamos. Sí. Y nos pagan por ello. Aparte. Sí, güey. O sea, totalmente, es como, te están pagando por ser quien eres, por jugar, por, o sea, qué padre. Sí, sí. O sea, me dicen, oye, no, no sé, de pronto es como de, no, ya no, vas a grabar hasta la última, ¿no? Yo digo, ¿qué? Este, ¿quieres algo? No. ¿Quieres irte al hotel? No. Aquí me quedo en el camper. Pero prefiero mil veces estar aquí, viéndolos cómo trabajan, chismear con ustedes, ver, ¿no? Todo esto, estar aquí, sentirme actriz, ¿no? En el camper, leyendo y así, que irme a ser Tatiana, ¿no? Pues si ahorita soy Tatiana del Real, acá estamos. Sí. Muy padre. Oye, ¿dónde te puedo encontrar la gente? ¿Dónde me puedo encontrar la gente? No me digas en tu casa. En redes sociales. Muchachos, estoy disponible, si quieren hacer películas y así, contrátenme, soy actriz. Y también si me quieren poner tonterías y lo que sea, no, mi Instagram es Tats, T-A-T-S del Real, mi Facebook Tatiana del Real, mi X, se llama ahora X, mi X, Tatiana del Real también, y mi TikTok Tatiana del Real también. Súper. Ay, nos vemos. Y también tus marcas de tus proyectos. Ay, sí, arroba Peace and Rock, es de mis chamarras, las que pinto por si alguien quiere, y Fiestats MX, que son las decoraciones de fiestas, mesa de dulces, canes frías, inflables, etcétera. Súper. Ya, mil gracias. Ay, a ustedes, la pasé increíble. Exacto, eso te iba a decir, espero que la hayas pasado muy bien, yo la verdad la pasé muy bien, aquí tienes tu espacio cuando gustes para platicar, ojalá luego podamos platicar más. Qué bonito, qué bonito esta plática y hablar desde lo honesto y lo hermoso que es nuestra profesión. Sí. Muchas gracias. Es la intención de este proyecto. Muchísimas gracias a ti y gracias a todos por escucharnos. Adiós. Y disfrutamos todos.